María Elena estaba sentada reflexionando. Llevaba varias noches que se despertaba a las tres de la mañana porque escuchaba un fuerte ruido en su casa. Del cual no había encontrado el origen. Sabía bien que tenía pocos vecinos y que estos no eran muy ruidosos. Y había platicado con una de sus vecinas de esto, pero ella decía no haber escuchado nada. Y ella le contestó, pero cómo no, se escuchaba un zumbido y luego un fuerte estruendo. Nosotros no escuchamos nada, dijo la vecina. María Elena reflexionaba pensando de qué se trataría ese ruido. Mientras pensaba y reflexionaba, escuchó rasguños en su techo. ¿Acaso un animal? ¿Acaso ramas que movía el viento? Afuera de su casa escuchó voces. Se levantó a ver de qué se trataba, poniéndose su bata, tomando una lámpara. Y luego, cuando la vecina salió a la calle. Rodeó su casa, no vio nada. Alumbró hacia el techo. Y a quien vio fue a su vecina. Y ahora, tenía una figura diferente, quien soltó un terrible grito. Mi nombre es Laura Alicia. Si te gustan los cuentos e historias de miedo, esta es la página en la que debes estar. Hasta pronto.